¡Ahora va a ver qué linda peliculita, profesor Neurus! Libro gordo de Petete, una obra monumental con todo lo que conviene saber para estar actualizado. Un regalo ideal para compartir entre padres e hijos. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento, hasta la clase que viene. ¡Buenas, buenas, matangueritos! Hoy nos toca hablar de la productora de animación más prolífica de Argentina, Producciones García Ferré. Don Manuel, como le dice a sus fans, no es solo considerado el Walt Disney argentino, sino también el Stanley argentino por su contribución a la historieta nacional. En este programa homenaje veremos su historia, sus producciones audiovisuales y editoriales, los artistas que trabajaron con él, el merchandising y mucho, mucho más. Empecemos desvelando el intríngulis chingulis de su historia. Como es evidente, para hablar de la historia de Producciones García Ferré, tenemos que empezar con la historia de su fundador, el artista gráfico, historietista, autodidacta y animador Manuel García Ferré. Nació en Almería, España, el 8 de octubre de 1929. Desde temprana edad, su madre le enseñó a pintar y a los 15 años hizo su primera exposición de pintura. Era admirador de Chaplin y Walt Disney. En 1947, emigró a Argentina con 17 años, donde trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Sintiéndose un linjerita en las calles de Buenos Aires, decidió crear un personaje con ese sentimiento. Pipío, un pollito linjera. En sus pocos momentos libres, recorría las redacciones de revistas con su carpeta de muestras bajo el brazo, que contenía dibujos sobre el campo y la historieta Pipío. Así, en 1952, el personaje Pipío fue aceptado en la revista Villiquen de Editorial Atlántida, luego de que Constancio Vigil entrevistara personalmente a Manuel. Pipío era un pollito vestido de cowboy que vivía en un pueblo llamado Villa Leoncia, lugar donde aparecerían por primera vez otros personajes que se volverían famosos, como Aki e Ijitus. Cuando apenas pasaba los 20 años, Manuel realizó sus primeros cortometrajes animados sobre el personaje de Pipío para la empresa argentina Ozipa, que fabricaba proyectores caseros de 16 milímetros y distribuía películas para ese formato. En 1956, Kurt Lowe contrató a García Ferré para que se hiciera cargo de la dirección de su departamento de trabajo en Argentina, reemplazando a Juan Oliver. El éxito fue tal que logró conseguir el monopolio y darle trabajo a muchas personas. Entre 1955 y 1965 se vivió la década de oro de la animación publicitaria en Argentina y García sacó provecho de esto. Llegó a realizar más de 800 shingles comerciales entre los que se destacan. La gallina Fanacoa, queso Sadler, la pandilla Mantecol, Raid, Skippy, los chicles Bazooka, las planchas Atma, Yel, su businestlé, entre muchísimas horas. Mantecol, 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 por la vida contenta voy, saboreando el rico Mantecol, Mantecol, Mantecol. Oye, hermanito, ¿qué llevas de regalo? ¡Turrones de Giorgalo! ¡Uy, qué lindos son los turrones, los crocantes turrones de Giorgalo! De almendras son los turrones y de almendras las peladillas. Garra piñadas de almendras. ¿Y turrón de maní? Pues ahorita mismo, me trae mi Mantecol. Si quiere ahorrar dinero, use Pampero, use Pampero. Si quiere llegar primero, calce Pampero, calce Pampero. Si quiere correr, ¡ligero! Use Pampero, use Pampero. Calzado de goma Pampero. Ahora es moldeado, super nuevo calzado de goma Pampero, la marca que más se vende. Mamá, que gozucha. Bloquecitos de susha, bloquecitos de susha. Felicia del mar, la pan, son productos de susha. Mamá, que gozucha. Para regalar susha, para saborear susha. Exquisita calidad, son productos de susha. Susha. Mamá, que gozucha. En 1964, la publicidad Shingle, de los gatitos de San Andrés, ganó el primer Martín Fierro, un dibujo animal. Espejo encantador, espejo de magia negra. Dime, ¿quién es la mejor tejedora de estas tierras? Soberana y reina mía, si lo pudiera evitar, disgustos no te daría. Más verdad a cuatro vientos, la mejor, la más perfecta, Blancanieves, San Andrés. Fuera, fuera. Llevadla al bosque y que no la vean nunca más. La noche se acerca y tengo frío y sueño. Si hallara un refugio, una luz. Qué felicidad, los siete gatitos y muchas madejas de lana para tejer. ¿Y tú quién eres? Soy Blancanieves, San Andrés, la mejor tejedora del reino. La reina me expulsó por envidia. No te preocupes, te daremos hospitalidad. Y Blancanieves, San Andrés, se quedó a vivir con los siete gatitos. Al paqueto el peruano le tejió un echarpe a mano. Para Shetland, el escocés, tejió derecho y tejió revés. A Astracania, softizado, una manta con bordados. Y a Bebé, el regalón, un bonito mantillón. Blancanieves, ya no existe. Dime ahora, espejo mío, a mi arte en el tejer, ¿hay alguien que se resista? Te equivocas, reina mía. Blancanieves no murió. Será siempre y cada día, entre todas, la mejor. Lanas, San Andrés. Las más suaves del mundo. Luego de su experiencia, a García se le ocurrió que, en lugar de hacer publicidades aisladas de diferentes productos, podía hacer una historia con sus personajes presentando las diferentes publicidades. Así surgió Antiojito y Antifaz, como una historia de tres minutos, emitidas durante las tandas de Canal 1, donde los avisos infantiles los hacía Antiojito, y los destinados a adultos los hacía Antifaz. Este fue un hecho bisagra en la trayectoria de García Ferré, que denominó Jingle Omnibus, donde se caracterizó por colocar a estos dos personajes protagónicos, en el desarrollo de una historia que se iba modificando, según la entrada y salida de los anunciantes. Antiojito, rasea el motor. ¡Aterrizaje portoso! ¡Sí, a los indians! ¡Sí, Antiojito! Son los Cunnington de la tribu del Indian Tonic. Tomar hombre blanco. Ser gran honor tomar Indian Tonic Cunnington. India Pachahama, invitarles a conocer tribus. ¡Extranjero! ¡Fumar la pipa de la Pach! ¡Y a mí que me traigan juguetes baldassar! ¡Juguetes baldassar! ¡Ser irrompibles! ¡Irromperlos! ¡Ser imposibles! ¡Tío, un hechicero! Hechicero curar paridez con vitamina C y deleitarme a mí con naranja revitaminada C. ¡Qué vivo soy! La preparo en un segundo y entusiasmo a todo el mundo. ¡Tío, qué inteligente es este hechicero! ¡Gracias! Yo estudiar en Tecnidama y después con Fabulandia divertirme toda la semana. ¡Hombre blanco! ¡Meter gran energía dentro de esta batería! Y desde que llegó Cristóbal Colón todos los indios comemos caramelos están y de limón. ¡Colón, colón! Y como el coco y la cuca todos los aborígenes tenemos chicles bazooka en la buca. ¡Mirá, antiojito! Y nuestro gran cacique, valiente y luchador ¡Vuela como una brecha cuando come mantecón! La enguecita rosalía plancha y plancha todo el día su automática vapor, plancha rápido y mejor. ¡Antiojito! Indian Cunnington nombrada a tu gatito mascota de la tribu. ¡Banglón! 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 En la selva o la ciudad yo soy el gatito Banglón símbolo de calidad. Antiojito ¡Volvamos a casa! ¡Que nuestro helicóptero ya debe estar arreglado! ¡Banglón! ¡Mirá lo que están haciendo! ¡Acerca el helicóptero! ¡In tríngulis tríngulis! ¡Uy, uy, uy! Luego de haberse afianzado en Low en la creación de personajes y la animación decidió abrir su propia editorial y el éxito de Antiojito y Antifaz permitió la creación de la revista Antiojito. Es así que el 8 de octubre de 1963 salió el primer número de la revista de la que se publicaron 1925 números a través de 37 años y que llegaba a vender 250.000 ejemplares semanales siendo junto a Villiquen las dos publicaciones infantiles líderes. La revista terminó desplazando a Villiquen con estrategias comerciales frescas y muy llamativas como la inclusión de regalos. 1.500 de las tapas de la revista fueron dibujadas por el gran ilustrador Jorge de los Ríos. Se te prepara para el futuro con su enciclopedia Los Principios de la Ciencia y fichas cada semana para coleccionar en un lujoso archivador. Además, los libros de la famosa Historia Universal de Carl Greenberg junto con su biblioteca para coleccionarlos y también una utilísima mochila-valija Antiojito la revista escolar más completa para la escuela y el hogar. Y la próxima semana mini biblioteca trapito con los cuentos clásicos infantiles. En 1963 García Ferrer realizó los efectos animados para la película documental Argentina de exhibición privada Comahue. En 1966 con la experiencia obtenida con los Jingle Omnius y el éxito de su revista hizo el piloto de las aventuras Digitus y lo presentó al director de Canal 13 Gohar Mestre con la propuesta de ser emitida de un minuto diario de lunes a viernes completando 20 minutos por mes. Fue así que al año siguiente en agosto de 1967 se transmitió por las pantallas del 13 una publicidad original con la presentación de la serie Las aventuras Digitus que comenzaría a emitirse por ese canal en breve y se convertiría en la primera serie animada latinoamericana. Aquí presentamos a Ijitus. Ijitus tiene un sombrero muy particular. De este sombrero Ijitus puede sacar de todo. ¿A que no saca un elefante? Una de las cualidades de este sombrero es transformar a Ijitus en... Super Ijitus. Más rápido que la luz. Con la fuerza de una grúa. La velocidad mental de un cerebro electrónico. Combate la delincuencia y el mal. Y junto a Ijitus Larguirucho. Blama fuerte que no te escucho. Serrucho y Pucho. Hola, pibe. Los eternos enemigos de Ijitus que en lucha a muerte les brindarán en próximos capítulos diarios las apasionantes aventuras de Ijitus. La serie se transmitió por Canal 13 hasta 1974 y fue la serie animada más exitosa de América Latina en toda su historia. Como lo hizo con Pipío, el personaje de Ijitus representaba a Manuel por su bohemia e incluso el de chico jugaba con una latita. Los personajes y algunas frases tenían terminaciones en latín en amable revancha a la lengua clásica que había hecho sufrir al niño Manuel en su España natal. En 1967 además del estreno de la serie de Ijitus veía a la luz la revista Antifaz con solo 44 números editados que salieron hasta el 69. En 1968 nace el Club de Ijitus también en las pantallas de Canal 13 transmitido los domingos a las 11 de la mañana. El programa que salió desde 1968 hasta 1973 era conducido por Amalia Escaliter y Guillermo Lázaro con la participación de los personajes Ijitus, Larguirucho, Neuros y Cachabacha que obviamente eran personas disfrazadas. Además estaban Patricia Escaliter que interpretaba alada Patricia personaje que había nacido en el Club de Antiojito y de Antifaz de Canal 9 y tenía su propia historieta en la revista Antiojito y Manuelo interpretado por Néstor de Alessandro disfrazado al igual que hacía con Cachabacha. También participaban Manuelito, Gorrión, el recordado payaso Firulete y la banda de los Chuculita Chuculata entre otros. También volvían a pasar todos los capítulos de la semana de la serie animada. La experiencia obtenida en la producción para TV permitió a García Ferré concretar en 1972 la vuelta del largometraje animado nacional a las pantallas de los cines argentinos con el estreno de Mil intentos y un invento. Sus personajes animados como Antiojito y Antifaz se hicieron muy populares y permitieron iniciar la producción de forma industrial en Argentina. Actores como Pedro Peluz Azuero crearon las voces que terminaron de definir sus personajes, darles vida propia y hacerlos definitivamente inolvidables. En producciones García Ferré Sociedad Anónima sus animadores hicieron escuela y se produjeron otros 5 largometrajes. El segundo fue Las aventuras de Ijitus en 1973 con Jorge Benedetti como animador principal. Otro personaje icónico de García Ferré es Petetti que nació en las historietas. Un pequeño pingüino de color rojo con un gorro de lana con pompón y un chupete con el grande del cuello. Fue muy exitoso en la década de 1970 no solo en Argentina sino también en algunos otros países de Hispanoamérica y en España compitiendo con el mismísimo Topollillo. Formaba parte de la sala de revista infantil Antiojito. El antecedente directo de Petetti fue con otro muñeco animado de apariencia similar en 1972 por las pantallas del 13 de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Mónica Mianovich interactuaba con Malvino el pingüino argentino en referencia a las Malvinas. Malvino compartía algunas historias con su sobrino Cuacuacuá que es el primer nombre con el que se lo conoció a Petetti. El muñeco de peluche Petetti apareció en la televisión en más de 300 cortos que se emitieron entre 1974 y 1976 donde interactuaba con una joven presentadora generalmente con la modelo de actriz Gachi Ferrari o también con Patricia Scaliter. La voz de Petetti era interpretada por Liliana Mamone conocida por ser la voz de Wally. El programa mostraba a Petetti en un corto de uno o dos minutos presentando información audiovisual que ilustraba la enciclopedia que daba nombre al programa El libro gordo de Petetti. El programa se transmitió entre 1970 y 1980 en Argentina Uruguay Perú Bolivia Brasil Chile Venezuela Colombia Ecuador México Puerto Rico y España donde prestó su voz la actriz María del Carmen El libro gordo te enseña El libro gordo te tiene Y yo te digo contenta Hasta la clase que viene El muñeco fue realizado por el mismo García Ferré de forma artesanal. Los ojos estaban hechos con unos de unas muñecas de porcelana adaptados a un pulsador de los utilizados para los obturadores de las cámaras fotográficas. Mientras que el movimiento de la boca estaba hecho con un broche de ropa Ferré recibió por este programa el premio Conex de Platino en 1987 como el más importante divulgador del país por su aporte a la cultura y la comunicación en Argentina. En noviembre de 1999 y principios del 2000 Telefe comenzó a transmitir nuevos cortos pero esta vez acompañado por la modelo y actriz Guillermina Valdés. La enciclopedia del libro gordo de Petetti constaba de 8 tomos de 400 páginas cada uno que se publicaba semanalmente en fascículos coleccionables y tapas duras para encuadernarlo. Fue publicado inicialmente en Argentina y luego en otros países de habla hispana. En Argentina todas las tapas eran azules y llegó a salir un noveno tomo amarillo llamado Petetti 2000 mientras que en España cada tomo tenía un color diferente. Cada fascículo venía acompañado de una pequeña revista llamada la revista de Petetti que contenía juegos, pasatiempos, recortables y una historieta a todo color de dos páginas. En 1982 se publicó la revista de Petetti en simultáneo con Antiojito llegaron a salir 49 números. Petetti también participó en el tercer largometraje de García Ferré Trapito de 1975 película sobre otro querido personaje del gran Manuel. Luego la película fue rebautizada como Petetti y Trapito aprovechando el éxito del personaje. En el primer estreno del film se hizo una introducción con el tierno pingüino en la que se explica sobre los espantapájaros. Tras el éxito conseguido con Petetti en Argentina y España García Ferré crea otros microprogramas sobre sus personajes más populares. En 1976 produjo un ciclo de TV con muñecos de goma espuma articulados creados a mano por el mismo. Se llamó El Mundo de Calculín y se emitía por Canal 9 de 18 a 19 horas. El programa era eminentemente educativo pero también tenía momentos de humor de circo y una gran riqueza de tema. Además incluía secciones con muñecos como El Patriarca de los Pájaros Hijitus Larguirucho Cachabacha o El Sorprendente Don Ecológico. Pionero en su época en esta temática. Calculín comenzó llamándose Formulín y era una especie de complemento de Pipío personaje romántico y de corazón mientras que el fuerte de Calculín era su inteligencia y conocimiento. Ese año también realiza las cartas de Larguirucho y en 1977 crea el simpático dragoncito Chipi que al igual que Petetti tenía su microprograma emitido por Canal 7. En 1979 llevaría a otro de sus personajes de la historieta a la pantalla chica en forma de marioneta Chifuleta En 1983 llegaría otro real éxito a Canal 9 el programa El Club de Antiojito con la conducción de Berugo Carambula y Gachi Ferrari con personajes como el dragoncito Chipi después cambiado a Fufi por una demanda Chifuleta el patriarca de los pájaros Calculín en la animación en la animación estaban Gerardo Samaniego Filulete Gerardo Samaniego Hijo Cañito y Carmen Samaniego Rosita con la colaboración de Julio Viván en las secciones de entretenimiento se destacaba La Maquinola una singular computadora infantil la producción del programa estaba a cargo de Néstor D'Alessandro el programa era similar al Club de Antiojito de Antifaz de finales de los 60 que se había emitido con mucho éxito con varios conductores como Juan Carlos Altavilla otras secciones destacadas eran Los cuentos del alguirucho El cartero Josecito y por supuesto se pasaban tanto cortos dígitos como segmentos de la película Mil Intentos y Un Invento El ciclo que había transitado con éxito el nuevo 9 duró solamente un año no continuaba un canal nuevo de libertad que Alejandro Romay adquiriría unos meses después En 1984 Ferré produjo otro programa educativo con Calculín de protagonista Saber Más con Calculín esta vez totalmente animado y acompañado por una computadora parlante llamada Pipi Pregúnteme a mi señor Pregúnteme a mi señora si hay algo que yo no sepa lo sabrá mi computadora Se desarrollaron distintos temas en 120 capítulos de gran calidad visual Los relatos estaban a cargo de Ernesto Fritz el famoso locutor de La aventura del hombre Ese año la productora finalizó la película Hico el caballito valiente realizada con Néstor Córdoba Carlos Pérez Agüero Jorge de los Ríos y Natalio Cirulnik pero no consiguió distribución porque nadie confiaba que ese tipo de animación triunfaría recién en 1987 García pudo finalmente conseguir distribución y contra todo pronóstico la película tuvo un enorme éxito con más de un millón doscientos mil espectadores convirtiéndose en el caballito de batalla de ese año En 1989 Manuel recibió un gran golpe en su vida personal Murió su esposa Inés Goldstein su mano derecha en la editorial escritora de muchos guiones y autora de las canciones de las películas La recuperación llegaba en 1995 cuando produjo la serie animada de las nuevas aventuras de IJITUS que retomó la serie clásica después de 20 años cuando García Ferrer volvió a realizar unos cuantos nuevos episodios con gran éxito y que en 2010 volvió nuevamente a repetirse hasta 2014 El equipo estaba conformado por algunos de los animadores originales y algunas nuevas incorporaciones como el hijo del gran Jorge de los Ríos Fabián Chifu de los Ríos En las aventuras de IJITUS que se hicieron en el año 95 ese día no me lo olvido más yo estaba como asistente estaba como asistente y me acuerdo que voy a la oficina de Carlos Pérez Abuelo un señor animador y un tipo al que yo le tenía un aprecio increíble hemos laburado y compartido lugares de trabajo inclusive después maravilloso si tengo un recuerdo imborrable de él y me acuerdo que me entrega la carpeta y me dice toma y yo salgo con mi carpetita para ver la animación y descubro nada más que están los layados y vuelvo le digo Carlos ¿están los layados? si animá la voz me dijo En 1999 volverían a realizar un film animado Manuelita basada en la famosa canción infantil de María Elena Walsh con producción de Carlos Mentasti y coproducida por Telefe y García Ferrer Entertainment La cinta fue elegida para representar a Argentina en los premios Oscar pero finalmente no quedó en agradecimiento Manuel construyó y donó una escuela en Colón provincia de Buenos Aires apenas un año después en el 2000 produjeron Corazón Las Alegridas de Pantriste que fue la primer película de García Ferré en contar con animación hecha por computadora lo cual anteriormente se negaba a usar como curiosidad todos los personajes tienen un juego de palabra con la palabra pan como el padre pan duro o la madre pan dulce en diciembre de 2001 la crisis económica del país sumado a la competencia con revistas como Genios de Clarín dio como resultado la edición del último número de anteojito y con él el cierre de las puertas del editorial luego de 37 años de trabajo constante la revista pasó de vender 170.000 ejemplares a solo 10.000 lo que imposibilitó continuar con los casi 130 empleados que trabajaban ahí la plantilla se redujo al mínimo y se siguió produciendo para audiovisual en 2008 cuando García Ferré visitó Pekín las autoridades estaban muy interesadas en realizar PTT en China para alfabetizar a casi 700 millones de campesinos pero el requerimiento era de que Manuel debía vivir ahí para supervisar la producción personalmente sacrificio que a su edad no estaba dispuesto a hacer en 2012 a sus 82 años estrenó su última película Soledad y Larguirucho una historia protagonizada por la cantante Soledad Pastoruti la cual combinó dibujos de Ferré con actores reales contó con las participaciones del chaqueña para vecinos Diego Capuzotto y el gran Carlitos Balá con quien ya había tenido un encuentro televisivo en un programa ochentero del cómico y conductor la madrugada del 28 de marzo de 2013 a los 83 años Manuel García Ferré falleció en el hospital alemán de la ciudad de Buenos Aires durante una cirugía del corazón con sus dibujos animados Ferré marcó la infancia de varias generaciones en Argentina y otros países de habla hispana era una persona sumamente cálida y apacible y tenía una filosofía de trabajo muy particular cada dibujante tenía llave del estudio y podía llegar e irse cuando quisiera ha recibido muchos premios y ha sido destacado en diversas oportunidades e incluso homenajeado en vida en 2008 García Ferré viajó a Rosario acompañado por parte de su equipo de producción para brindar una charla en la escuela de animadores de Rosario y ser declarado visitante distinguido de la ciudad ese encuentro fue el disparador para que el centro audiovisual de Rosario y la cooperativa de trabajo de animadores de Rosario le rindieran un homenaje en forma de documental semi-animado llamado Los Misterios de Trulalá estrenado en 2012 en 2009 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre por su tarea en la divulgación de la cultura y la ciencia se realizó una ceremonia con la presencia del dibujante y otras autoridades ese año también participó con un original de su personaje y hitus realizado para el diario El Río Negro de Argentina en la muestra Bicentenario 200 años de humor gráfico que el Museo del Dibujo y la Ilustración realizó en el Museo de Artes Plásticas de Eduardo Sibori de Buenos Aires homenajeando a los más importantes creadores del humor gráfico en Argentina por más de 40 años el estudio del décimo piso del edificio Apolo a pocas cuadras del obelisco fue testigo de las entrañables creaciones del historietista En 2012 Larguirucho se sumó a Mafalda de Quino e Isidoro Cañones de Dante Quinterno en el Paseo de la Historieta un circuito que con el tiempo llegó a tener más de 10 figuras en un recorrido por distintas calles de la ciudad de Buenos Aires En diciembre de ese año también se inauguró en la República de los Niños una estatua de hitus realizada por el artista Pedro Melani en una ceremonia en la que fue invitado a participar Don Manuel Calculín nos dio una manitus y nos hizo un checklist con las producciones de García Ferrer y Antiguito se puso la 10 y nos hizo unas breves sinopsis de lo más destacado de la producción Utilizaré mi telebola de cristal ¡Silencio! que ya estoy en comunicación Vía satélite ¡Ahí está! Las aventuras de Higitus Higitus junto a su fiel amigo Pichichus vive humildemente en las afueras de Trulalá en su lucha por el bien y gracias a los poderes mágicos de su famoso sombreritus se transforma en Super Higitus para enfrentar a los villanos de turno Neurus Cachabacha Pucho Gran Ampa y Dedo Negro entre otros Mil intentos y un invento Antiojito y su tío Antifaz buscan inventar la fórmula de la invisibilidad pero la bruja Cachabacha mediante algunas tramoyas logra alejar a Antiojito de Antifaz metiéndolo en una carrera como cantante lírico Las aventuras de Higitus este film es un recopilatorio integrado por tres episodios de la tira diaria de televisión emitida por Canal 13 el dragoncito cantor Gran Ampa y Dedo Negro Trapito Trapito es un espantapájaros con vida propia con un corazón de oro pero mucha tristeza una noche tormentosa a Trapito le salva la vida a un simpático gorrión que luego le ayudará a descubrir la raíz de su tristeza Ico el caballito valiente el alegre puro e inocente Ico desea entrar en la caballeriza del rey pero debe enfrentar al duque negro y descubrir un misterio que afrontará con valentía Manuelita basada en la famosa canción de María Elena Walsh Manuelita una pequeña tortuga curiosa y carismática se enamora de un atractivo galápago y emprende un viaje en globo hacia París Corazón las alegrías de Pantriste Pantriste es un niño muy delgado melancólico y sensible que vive con su familia tiene un don especial para la música pero Panduro su padre quiere que su hijo siga sus pasos y sea un leñador como él un día aparece el gnomo miñón y cambiará su vida Soledad y Larguiducho la bruja cachabacha se muere de envidia por la voz de Soledad querida por todos los niños y hará todo lo que esté a su alcance para impedir que Soledad cante pero Soledad cuenta con el apoyo de su gran amigo Larguiducho el éxito y la calidad del trabajo de García Ferré no solo se debe al talento del artista sino también a los grandes que lo acompañaron dentro del equipo de trabajo se encontraban grandes artistas de las diferentes áreas de la industria como Néstor Córdoba Carlos Pérez Abuelo Roberto Barrios Jorge de los Ríos Hugo Sex y Juan Grisolía entre muchos muchos otros llegaron a trabajar al unísono 20 dibujantes más los entintadores actores de voz Pelusa Suero publicista, fotógrafo, actor, locutor guionista y productor empezó con García Ferré con la serie publicitaria de Antiojito y Antifaz para Hijitus llegó a diseñar la voz de 16 personajes y muchísimos más para los otros largometrajes silencio que está pensando el profesor eh don Neuro se le ocurre algo para escapar o aquí pone en marcha el pucho péndulo ok que feo Néstor de Alessandro empezó con el jingle de la publicidad de Mantecol y después continuó con las voces de Cachabacha y Hijitus además de colaborar con los guiones para la voz de Hijitus se realizaba un efecto de aceleración de la cinta de audio en un 63 a un 65% pichichus esto no me gusta nada aquí pasan cosas muy raras pichichus esto no me gusta nada aquí pasan cosas muy raras Liliana Mamone le dio la voz a Oaki y a Petete Mario Gianno prestó su voz para varios personajes de Hijitus como Gran Ampa y Serrucho también se destacan Susana Sisto quien fue la voz de la vecinita de enfrente y otros personajes menores Marion Tiffenberg quien interpretó Antiojito Pedro Aníbal Mancilla quien fue la voz de Antifaz y el narrador Enrique Conlazo que interpretó a varios personajes Animadores dibujantes y técnicos Néstor Córdoba es el co-creador de varios personajes Neurus Hijitus Trapito Ico Pichichus y el comisario entre otros con su experiencia en la dirección de las aventuras de Hijitus logró que el equipo realice una producción de un minuto por día de animación tradicional récord histórico en Argentina Carlos Pérez Agüero es director de animación dibujante de storyboard y layouts diseñador de personajes y guionista comenzó a trabajar con García Ferrer a los 22 años como ilustrador en la revista Antiojito Jorge Benedetti comenzó a animar en 1967 en García Ferrer en 1973 se radicó en Brasil dedicándose a la realización de spots publicitarios series y largometrajes Juan Grisolía comenzó su carrera en García Ferrer como intermediador intercalador y luego como animador Roberto Barrios Sánchez Lely se desempeñó se desempeñó como ilustrador y animador trabajó en editorial publicidad storyboard y animación en las producciones más destacadas Hugo Sex fue un pilar de producciones García Ferrer en donde se desenvolvió en distintas áreas tanto en la revista Antiojito ilustrando mi infancia en el recuerdo entre otras secciones y publicaciones también en la inmensa mayoría de fondos de las producciones animadas Francisco Buso fue ingeniero de sonido y formó parte de García Ferrer desde los inicios supervisó la grabación y mezcla de todas las producciones del estudio Roberto Lar fue el encargado de la dirección musical Américo Gienelo fue el ingeniero de grabación es evidente que personajes tan icónicos como estos tuvieron su propio merchandising se hicieron discos juguetes útiles escolares productos de perfumería y muchísimos muchísimos más veamos un pequeño resumen Coya Golda para el día del niño los cuentos y las canciones de las aventuras de Hijitus en compact o cassette y a divertirse cantar y bailar con los personajes de las aventuras de Hijitus como decíamos los personajes de la productora tuvieron una gran presencia en el mercado se hicieron desde remeras o los recordados juguetes de colinos hasta álbumes de figuritas de diferentes personajes veamos un repaso de los más destacados disfrute ahora en video el festival de Hijitus el festival de Hijitus con toda la gracia del increíble Larguirucho y la valentía de Super Hijitus suspenso acción y graciosos enredos en el maravilloso mundo de la fantasía el festival de Hijitus con los asombrosos disfraces de Dedo Negro uno de los personajes más desconcertantes y astutos con quien debe enfrentarse Hijitus adiós señor Goldsilver adiós señor Goldsilver oh que extraño son alucinaciones mías oh alegre diversión para grandes y chicos el festival de Hijitus con el pintoresco comisario de Trulalá que los hará repimporotear de risa el dragón cantor y una emotiva y tierna historia llena de aventuras acción e insólitas situaciones emocionantes escenas llenas de suspenso en las más apasionantes y divertidas aventuras del festival de Hijitus acción peligro y suspenso con el gran amba el enigmático y misterioso personaje suspenso emoción fuera palomita el dedo negro vamos sacate el giflado uy mi papucho oaki hijo mío misterio con pichichus superijitus larguirucho y oaki luchando contra terribles enemigos en sus dominios plagados de trampas y peligros increíbles aventuras acción ternura y risas en el festival de Hijitus a raíz del éxito de Hijitus a finales de los 60's una agencia de publicidad le compró los derechos de los personajes a García Ferré y lo vinculó con Felford para realizar los muñequitos para sus chocolatines además de los muñequitos de los chocolatines la firma Felford sacó a finales de la década del 60's la lapicera espacial superijitus como rezaba su publicidad la lapicera cohete que todos los nenitus querían tener tal vez el objeto más difícil y codiciado por los fans y coleccionistas es la caramelera de Neurus de los años 70's de Petite han salido a la venta remeras y una línea de regalos Jennings con colonia jabón y talco en España fue donde más éxito tuvo el personaje y donde más productos con licencia se hicieron en Perú en la década del 70's la mantequilla crema de oro traía una colección de 10 muñecos de plástico de diferentes colores en 1975 salió un álbum de figuritas de varias temáticas de cultura general con ilustraciones de Jorge de los Ríos eran 214 figus que combinaban rectangulares troqueladas y con solapas entre otras también el sello Phillips grabó, editó y publicó el disco gordo de Petite un disco longplay que contenía las canciones de los microprogramas destacándose Canción del libro gordo o Cara coli coli entre 1977 y 1978 la marca de Gaseosa Crush traía en sus tapitas ilustraciones de los personajes para pegar en un álbum la más difícil era la número 1 de Petite en 1988 Lucian Films editó el primer VHS de Petite dura 67 minutos y contiene los mejores microprogramos en 1999 el video 1 lanzó otro VHS similar pero de 25 minutos de duración Calculín también tuvo su importante merchandising como ejemplo el shampoo para niños de la marca Jennings por supuesto que las series y películas se pueden conseguir en formato VHS y DVD en diferentes colecciones que han ido saliendo a lo largo del tiempo fin una alegría ya llegaron las aventuras de Hijitus 10 DVDs que jamás olvidarán todos los capítulos de nuestro gran superhéroe compartí con tus hijos las emocionantes y tiernas aventuras de Hijitus conseguilo en todos los comercios y kioscos del país también disponible en pack para fanáticos mandá a Hijitus al 23456 y sumate a la Hijitus manía en tu celular muy bien eso es todo por hoy nos tenemos que alejar de Trulalá y del mundo fantasticus de García Ferrer como siempre si les gustó denle like y suscríbanse ahora los dejamos con unos gatitos curiositos porque ya es tarde y nos tenemos que ir a dormir chao anteojito que es la hora de irse a la cama vamos vamos si tío vamos que tengo unas ganas de hacer un noni 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 de anteojito noni noni todos los chiquitos noni noni a descansar que mañana hay que madrugar y que sueñen con los angelitos le desea anteojito datos curiosos el personaje de Petete fue tan popular que se hicieron muchas parodias con él la serie cómica venezolana bienvenidos incluía cada semana un sketch titulado el libro flaco de Miguelete interpretado por el anfitrión del programa Miguel Ángel Landa en 1985 el comediante español Pedro Ruiz en su programa como Pedro por su casa incluía una sátira de Petete titulada el libro gordo de Petete en 2011 la serie cómica ecuatoriana La Pandería tuvo como sketch el libro gordo de Petete en el que Petete se volvía irreverente y necesitaba ser corregido por último en 2014 el youtuber argentino Marito Baracus parodió a Petete en su combo loco 9 del 24 de enero de ese año a principios de los 90's en el programa holístico argentino peor es nada conducido por Jorge Gisput acompañado por Ezefontova se hacía un sketch subido de tono parodiendo las aventuras de Ijitus llamado Las aventuras de Pijitos y el flamenco anteojito se canta con emoción y va cantando las marcas que merecen su atención A ver si, a ver esas manitos vamos y que salga la flamenca girl Durpe, durpe, bien flamenca, mantecola Que tú cantas el manteco en flamenco nueva ola Si es que quieres algo rico, el manteco para toda la familia El manteco, el manteco, el manteco A ver tú tío flamenco, sal a lucir tus pastillas Yo le por mis pastillas Yo le por tus pastillas Mis pastillas son señores Las pastillas son mejores Y a ver qué tiene que decir la flamenquita tu son Mamita es un ángel, papito es un amén Porque hoy me compraron Papito tu son, tu son, tu son, tu son ¡Y ahora me toca a mí! ¡Darante ojito y que te cantes tu gran éxito! Ascendiendo deberes, quienes prefieren Éxito, cuadernos y repuestos, repuestos y cuadernos Éxito ¡Olé antiojito! ¡Olé antiojito! ¡Olé antiojito! Yo no sé para qué ponen tantos huevos. ¡Mira! Siendo así, yo también. Claro, por el alto olor de ser freídos en aceite cocinero, vale la pena poner más huevos. Cocinero, el aceite del hogar feliz. Mozo, ya viene el mozo, y en la bandeja ¿qué es lo que trae? Traigo una cosa muy deliciosa, es limón soda canada dry. Traigo una cosa muy deliciosa, es limón soda canada dry. Mozo, señorita, otra limón soda canada dry. En mi casa mi mamá, ya no pasa más trabajo, pelando la naranja, cortando la naranja, exprimiendo la naranja. Todos tomamos en casa, naranja canada dry, naranja fresquecita, refrescante y sabroncita. Naranja canada dry, naranja canada dry, todos tomamos en casa, naranja canada dry. Todos tomamos en casa, naranja canada dry, canada dry ginger ale y spurt cola, canada dry. Se toma la botella, se bate un poquitito, se quita el taponcito y se empieza a gozar. Ay, 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 qué rica naranjada, ya viene preparada, se llama trinaranjus, es lo mejor que hay. Con agua bien fresquita, ay, 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 o soda bien helada, ay, 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 qué cosa sabrosita, ay, 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 qué regia naranja. Ay, 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 es pura pulpa y jugo, de la mejor naranja, se llama trinaranjus, es lo mejor que hay. Ay, 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 qué cosa más rica, trinaranjus. La, 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 la sanandré, lanas sanandré, son las lanas más suaves del mundo, son las lanas sanandré, aunque tejan del derecho, aunque tejan del revés, son pisadas y livianas, son las lanas sanandré. La, 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 la sanandré. Attention control to eagle, decrease main power by one third. ¿Qué? ¿Qué dice? It needs an attention to ten south end for landing procedures, stabilize level, stabilize. ¿Cómo está mi qué? ¡No entiendo! Porque cada día saber inglés es más necesario, Revista Ante Ojito te regala, a partir de esta edición, un tomo del famoso diccionario ilustrado Larousse Inglés Español, indispensable en cada hogar. Exija cada semana gratis un tomo con su Revista Ante Ojito. Chicos, ha llegado el momento de ir a dormir. A dormir, vamos todos los niñitos a dormir, sin chistar, que la noche la hizo Dios para soñar. Y mañana cuando el sol brilló otra vez, haciendo cosas gordas volvemos a empezar. Hasta mañana, chicos. ¡Hola, muchachitos chicos! ¡Ya voy a la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.